Jenny nunca anduvo así con un groupie. Yo no la vi. Esto era cuando andábamos en atros en inglés y todo eso. Yo no creo que ella andaba con un groupie. Juan López era fan pero no necesariamente groupie. ¿Cómo erupó a tu hijo? Que desde chiquito los enseñé a decirles lo que iban a hacer de chiquito. A Juan Carlos cuando estaba chiquito yo le decía póngase a un lado. Cuando vea una vieja véale aquí, véale allá. ¿Y a Rosy qué le decía? A ver. No, ellas en la escuela aprenden todo. ¿Qué le decía que le dieron a las viejas? Usted miren la atrás y miren la delante y luego miren las piernas. ¿Y luego? Y luego ya que te acerques a ella le dicen que si tiene teléfono. Las mujeres igual, escanearon a los hombres. Las mujeres escanearon a los ojos. ¿Has cierto? Tú con Jenny no eran así como de ay mira si estaba. Oye pues si andaban agarradas de la mano, ¿tú crees que no? Yo con Jenny, ya era Jenny Rivera eh, y cuando andaba soltera y nos íbamos a los antros y me decía mira hermana qué guapo. ¿Quieres que le diga? No, ¿cómo crees? Yo iba y le decía yo tengo una hermana bien bonita, está así. Y ella dijo que estás bien guapo, ¿la quieres conocer? Sí, y ahí va y se queda pálido cuando ve que es Jenny Rivera. ¿Cómo erupó hace un tiempo? Oh, que desde chiquito los enseñé a que no a decirle lo que iban a hacer de chiquito. A Juan Carlos, a Juan Carlos cuando estaba chiquito yo le decía póngase a un lado, cuando vea una vieja véale aquí, véale allá. Y a Rosy qué le decía? A ver. No, ellas en la escuela aprenden todo. No, 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 no. No más para, vaya, renguir, educarse, no, no. ¿Qué le decía que le dieron a las viejas? Usted mirenla atrás y miren de la delante y luego miren las piernas. O sea, la escalera que luego. Y luego ya que ya que te acerques a ella le dicen que si tiene teléfono. Ya después que salíamos íbamos caminando y iba yo con su madre y ya él iba a un lado de mí él mismo me señalaba que me pusiera abusado lo que aprendió lo aplican con toda la gente luis como te ponen a preguntar que escaneó a todas las mujeres aquí sí como que no el pastor y todo yo con jenny ya era jenny ribera y cuando no soltera y nos llevamos a los antros y me y ella dijo que estás bien guapo la quieres conocer sí y ahí va y se queda pálido cuando ve que es jenny ribera y todo el tiempo hacíamos yo me iba a las cinco y media de la mañana al gimnasio y ella apenas iba llegando cuando llegan millones de suscriptores lo vas a decir cuando llegan millones de suscriptores la gente famosa en su momento igual yo no voy a quemar a los de la paz de la sierra estaba tomándoles fotos y me decían no sé en ese tiempo jenny nunca anduvo casi con un grupo yo no la vi esto era cuando yo no lo andábamos en atros en inglés y todo eso era yo no creo que ya andaba con un grupo y juan juan lópez era fan pero no necesariamente groupie usted conoce varias grupos y por qué no hablan claro las musiqueras y se queda uno así y le dijeron que fuera o quiere decir que son cosas de que esas son musiqueras que jala son musiqueras siempre andan buscando a los músicos y le encontraron y hasta los que no eran de la banda se ponían sombrero y todo bueno ahí en el spot salió fuimos hermanos Fox y este amigo se puso un sombrero para el palisco de banda como del grupo y agarraba si claro si oportunidades y luego y luego a juan cuando les compre el carro el camion a juan y a gustavo todo el tiempo llenos de vieja no 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 estamos hablando de las épocas que gracias a dios esas épocas ya pasaron para ellos ya tuvieron las experiencias y gracias a dios que somos 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 una buena familia todos ya todos derechitos no 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 No, no, ella sabe que no, ya le pregunté a ella, y dijo, no, no era yo, tío, ah, ok. Era el tenis de él, ese es el problema, que él dijo que eran sus pies, el solito con juguetes y las patas arriba. Diablos, señorita. Ya me imagino el juguete. ¿Cómo volvió esto a mí? ¿Cómo le han de preguntar a la mujer? ¿Dónde tenía la cabeza? Debajo del volante, papi. No, yo te voy a estar emocionado, que ya no voy a traer volante. Más espacio, más espacio.